Llevo una cruz en el alma Amor la que tú me das Ser tu capricho me llere Donde puede herirme más Ponme los pies en el suelo Y di que no soy tu amor Solo una más en tu lista Y que no hay más solución Lo tomo o lo dejo Si tienes razón ¿Quién soy yo? Para soñar Una sola pizca de tu vida Para darte más Sin que tú lo pidas Por supuesto No, no, no Soy nadie quien soy yo Para soñar Para soñar Con beber el aire Que respiras Y ofrecerte el sol Con mi piel la tiras Y lo acepto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sé que me busco problemas Que tengo que clavijar Y también sé que te amo Como no te debo amar Ponme los pies en el suelo Y di que no soy tu amor Solo una más entre tantas Para nada una excepción Lo tomo o lo dejo Si tienes razón ¿Quién soy yo? Para soñar Una sola pizca de tu vida Para darte más Sin que tú lo pidas Por supuesto No, no, no Soy nadie quien soy yo Para juzgar A querer ser alguien En tu vida Para darte todo Sin que tú lo pidas Por supuesto No, no, no Soy nadie quien soy yo Para soñar Con beber el aire Que respiras Y ofrecerte el sol O mi piel la tiras Y lo acepto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!